Pero bueno, sí que es cierto, como bien decían mis compañeros, no sólo el preguntar a los vecinos es a través de estas consultas, sino a través de redes sociales. Por ejemplo, en Paterna yo recibo dos veces a la semana a los vecinos directamente, aparte de que estés por la calle, de que contestes en las redes sociales. Y eso es fundamental. Por ejemplo, ayer se puso en marcha el autobús directo desde Paterna a la Nueva Fe y eso fue una iniciativa de una paternera que por Facebook... Nos dio la idea, vimos que podía ser un buen servicio y bueno, ayer inauguramos la línea junto a ella porque la verdad fue la persona que bueno y además todos los vecinos y vecinas están muy contentos.